Este es un convenio que va para lo que es la zona norte y centro de la provincia, los parques que están en zona norte y centro. Ustedes saben, la provincia de Misiones tiene 22 parques provinciales distribuidos en todo el territorio. Este fondo específicamente es para norte y centro, abarca a 9 parques provinciales. Son un poco más de 100 millones destinados en diferentes cuestiones. Por un lado lo que es equipamiento de los guardaparques, para su compra está destinado a los guardaparques. Por otro lado lo que está definido para mejores edilicias. Y por otro lado lo que tiene que ver con la ropa, con las zapatillas, con las botas que ellos necesitan para el campo. Y bueno, es esa inversión la que se va a destinar. Esto se hace a través de una asociación de guardaparques. Ahí se destinan los fondos y a partir de ahí ellos van administrando de esa asociación de guardaparques los fondos para las necesidades que tienen específicamente en esos nuevos parques. Bueno, Ministro, le cambio un poco de tema. ¿Qué balance hace estos pocos meses de gestión? Sabemos que es un tiempo corto, pero en un contexto económico complicado. Por supuesto. Toda gestión se va definiendo en función un poco de lo que el gobernador va marcando y va definiendo el perfil de la gestión y lo que va marcando también el tiempo. El tiempo de la política, el tiempo... Pero más allá de esas cuestiones que son particularidades, digamos, Misiones tiene una política de Estado en materia de conservación ambiental. Ya tiene una política de muchísimos años y sigue profundizando eso. O sea que la línea de trabajo sigue siendo, profundizando, seguir esas cuestiones. De lo personal, un poco la impronta como Ministro que quiero darle a Ecología en los próximos años, tengo en claro tres ejes fundamentales para trabajar en forma integral más allá del área que dependa, digamos. Pero me parece que son ejes que definen a la gestión de todas las áreas. Una que tenga que ver con la concientización, o sea, el abordaje de cómo conservamos el bosque nativo está bajo tres ejes fundamentales. Uno que tiene que ver con la concientización, que tiene que ver con sumar actores, esto que estamos haciendo hoy, una fundación, sumar a todas las fundaciones, a todas las asociaciones, a todos los sectores ambientalistas que hay hoy que quieren participar, internos y externos, a la provincia, en el país, en las afueras, sumar actores vecinos como Brasil, actores ambientales que estén ahí. Eso tiene que ver con la concientización, con sumarlos y hacerles comprender también de esta problemática de la necesidad de conservar, del cambio climático, de la materia del fuego, todo lo que veníamos haciendo, sumarlos a todos. Y eso es entendimiento, eso es charla, eso es capacitación, los intendentes, fundamental. Trabajar de forma federal, trabajar de forma articulada con los intendentes. Ellos tienen el contacto con el territorio, ellos saben lo que pasa en el territorio y con ellos hay que trabajar en el marco de decirle, mirá, queremos de ecología esto, necesitamos esto y por esto necesitamos esto, o por esto está esta ley que es fundamental, porque a vos como intendente te va a garantizar esto y aquello, o no te va a traer este problema el día de mañana. Entonces eso es fundamental. El otro eje es el control. Trabajar en el control significa tener datos, pero control estamos hablando de un área operativa, integral, donde podamos articular y ver todas las problemáticas ambientales que estamos teniendo en nuestra provincia. Y también ser estrategas y tener mapeado y reconocido en ese mapa toda la gestión que queremos llevar y los lugares estratégicos que tenemos. Hablamos siempre en misiones que es muy importante nuestra selva, pero desde el concepto de la continuidad, no solamente del parque aislado, sino de la continuidad, de esa conectividad. Bueno, eso es una estrategia de conservación. Ahí hay que ver nuestro mapa del delito, incorporar información. Por eso la parte del control es la que nos da la estrategia para gestionar el territorio. Y después nuestros actores, los guardaparques, los de control forestal que están en terreno y que hacen la parte operativa, que es más de, llamémosle así como los brigadistas de combate, de estar en terreno, de estar abordando las diferentes cuestiones para garantizar que eso que tenemos de estrategia en la parte de control sea operativo en el terreno. Si estuvimos viendo que hubo muchos operativos contra la caza furtiva, ¿cómo vienen estos delitos? ¿Vieron que disminuyeron o siguen en una misma tasa? Mirá, tenemos en la cuestión de caza varias cuestiones a tener presente. Uno, que la cuestión económica siempre acentúa la caza, la tala, va a acentuar muchas cuestiones que son malas y que van en contra de lo que nosotros venimos trabajando. Esto, lo económico, muchas veces trae aparejado esto. Pero también hay una cuestión cultural, hay una cuestión que tenemos que trabajarla en conjunto con Brasil. Si bien el territorio tiene sus límites, también tenés actores que pueden estar integrando y tomando a misiones como un pulmón, pero también como un lugar óptimo para determinadas actividades como la caza. Entonces, desde ese aspecto, estamos trabajando fuertemente en esta cuestión. Los barraparques son claves en esto. Ellos hacen mucho estudio del territorio, analizan y en función de eso van estableciendo una estrategia de acción en función de los lugares que van identificando.